A veces es mejor quedarse callado, de verdad. La mejor respuesta, cuando uno no tiene nada que decir, mejor calladito. Oye, ¿y por qué le tiraron botellas de cerveza a Domínguez en un concierto en el Brahe? Lanzan latas de cerveza a Cristian Domínguez durante concierto de Gran Orquesta. El video se ha vuelto viral en las redes sociales. Y es que, en medio de la presentación, el público comenzó a lanzarle latas de cerveza al también actor. El incidente fue captado en video y compartido por la cuenta de Instarándula. Tras ello, uno de los integrantes de la Gran Orquesta intervino para alertarnos y facilitar su retirada. O sea, ¿qué hacías esto? ¿Por qué no querían que se saque la camisa? ¿No? Comenzaron a tirarle botellas. ¿Se nota ahí? Miren, ¿ah? Creo que sí, en cámara lenta. A ver, a ver. Ahí va una, mientras él estaba intentando desabotonarse la camisa, ahí va otra botella de cerveza. La gente qué atrevida, ¿no? Porque yo creo que si tú vas a un concierto, nos caiga bien o nos caiga mal el artista que esté en el escenario, hay que tener un poquito de respeto. Y creo que la orquesta no se tiene la culpa de los anticuerpos que él pueda tener. Además, si a ti no te cae el tipo, ¿para qué vas a mirarlo? Te vas del concierto, ¿no? Pero no comienzas con ese tipo de agresiones, ¿no? Yo sé que la gente cuando se alcoholiza, a veces le sale esa irritabilidad que tiene guardada, esa violencia interna. Pero no es... A nosotros no nos cae nada bien la nariz más chingüengüenchona de la cumbia. Pero eso no quiere decir que actuemos con violencia física, ¿no? De esa forma. Bueno, en fin. Tuvieron que, ¿qué? Suspender el concierto, seguramente, ¿no? Siguió el concierto, pero sin él al frente. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.